Muy buenas a todos y bienvenidos barzoneros y feliz día de niño a todos Y bueno, este video te voy a traer la forma de reclamar una skin gratis La skin de Monster, que en este caso es la del color azul La forma de reclamarlo es muy simple Tienes que acceder a la página, que está en el link en la descripción Y bueno, ahí tienes que meter el código Que también te lo voy a dejar en la descripción Obviamente tienes que logriarte con la cuenta de Activision o la de Playstation Y bueno, una vez que insertes el código Lo vas a encontrar como BabyQ Tenemos a Perfil Bajo, Monster Azul Que está lindo, es una skin nueva para el que no la tiene En este caso yo no la tenía Y bueno, les traigo un video y espero que les guste Y bueno, feliz día de niño a todos Y nos vemos en el próximo video gente Chau 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 Gracias.